Los procesos penales que tenemos, que hemos instaurado como ABT, a la actualidad son 11 procesos penales. Tenemos en Chiquitos, en Chilo, Valle Grande, Guarallo, Ñuflo de Chávez, en el departamento del Beni, en Marván, y en La Paz, en Palos Blancos. Son procesos que seguimos nosotros con nuestro jurídico en etapa preliminar y haciendo seguimiento para que una vez se fije día y hora de audiencia para aquellas personas que han cometido este ilícito de incendios forestales o de papizales.